Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal andamos? Yo soy Asir, bienvenidos a Fono Ayuda. Hoy por fin os traigo la review completa de este iPhone 8 Plus. Como ya vimos, tiene un grandísimo rendimiento, pero ¿es un teléfono que valga la pena comprarlo hoy en día? Pues si queréis saberlo, estáis en el vídeo perfecto. Ahora mismo es el momento perfecto para bajar abajo, dejaros un like, suscribiros y activar la campanita. Y así no os vais a perder ni un solo vídeo cuando lo suba. Que bueno, tampoco subo muchos vídeos. Pero bueno, para cuando suba uno que no os lo perdáis. Así que no me enrollo más y vamos a darle. Lo primero que vamos a ver es el diseño. Mide 158,4 de largo, 78,1 de ancho y 7,5 de espesor. Además tiene un peso de 202 gramos. Los materiales de construcción son aluminio y vidrio. Y tiene un certificado de resistencia al polvo y al agua IP67. Es un teléfono pues bastante grande, la verdad. Como es el Plus, pues era de esperar. Pero hay que decir que el marco superior e inferior son muy pronunciados para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y además tiene un botón físico que ya... Chirría un poco. Puede que sea práctico, es verdad. Pero deja claro que es un teléfono ya de casi 3 años. Salió en septiembre de 2017. Ahora bien, en la mano es un teléfono cómodo. Y da la sensación de lo que es. Un teléfono con una construcción excelente. Todo un gama alta. Y volviendo al peso, puede que sea algo pesado pero no llega a dar esa sensación de ser un ladrillo. En la parte frontal tenemos la cámara de selfie, el auricular que también hace como altavoz, el sensor de proximidad y de luz. Y abajo el característico botón Home de los iPhone. Hay que comentar que la pantalla cubre un 67% del frontal, lo cual está a años luz de lo que se ofrece hoy en día. Pero es comprensible por los años que tiene. Si volteamos nos encontramos la pestañita que tiene dos posiciones, normal o silencio. En este caso tengo que decir que echo de menos el que llevan los OnePlus, que tienen tres posiciones y se me hace más práctico. Pero vamos, que es bastante mejor tener esto a no tener nada como la gran mayoría de los teléfonos. Además de esto, está la botonera para subir y bajar el volumen. En la parte de atrás nos encontramos las dos cámaras traseras y el flash. Ya veremos en el apartado de la cámara qué tal se desenvuelven. Y claro, también tenemos el logotipo de Apple, como siempre. Ahora que veis mejor el color del teléfono, tengo que admitir que este color oro-rosa al principio lo veía, no me gustaba nada. Pero al final me ha acabado convenciendo y de hecho me gusta. No pensaba yo que me iba a acabar gustando, pero sí. Si volteamos nos encontramos el botón de encender, apagar o bloquear y la bandeja para una nano SIM. No hay posibilidad de ampliación de memoria. Si queremos más memoria, pues habrá que pasar por caja. En el marco superior no hay nada, ni infrarrojos ni nada por el estilo. Pero en el marco inferior sí, está el micrófono que no me ha dado ningún tipo de problema, recoge el sonido alto y claro. La conexión Lightning que en mi opinión debería de desaparecer, pero vamos, ya y poner un tipo C. Y al lado el otro altavoz, que junto con el otro altavoz ofrecen un buen sonido como ya veremos más adelante. ¿Qué nota le voy a poner en este apartado? Es verdad que tiene un diseño un poco conservador, pero tiene una construcción excelente y por eso le voy a poner un 8. Tiene un tamaño de pantalla de 5,5 pulgadas, es de tipo IPS y tiene una relación de aspecto de 16 novenos. La resolución que tiene es Full HD, 1080 x 1920. Y además tiene una densidad de píxeles de 401. Está muy bien, pero podría ser mejor. Evidentemente con esta pantalla se pueden ver series, películas tranquilamente porque tiene una pantalla muy grande. Pero si has probado alguna vez una pantalla AMOLED, pues se nota la diferencia, siendo sinceros. Yo diría que la calidad es correcta, simplemente eso. Hay teléfonos que por el precio este le pegan un repaso. Ahora que me viene a la cabeza, el mismo S8 Plus que probé hace tiempo, pues es que era bastante superior en pantalla. Con esto no quiero deciros que la pantalla sea mala, ni muchísimo menos. Pero creo que cuando se paga un dinero, hay que exigir más. Lo que sí me ha gustado mucho de esta pantalla es el brillo que tiene, que es muy alto y se ve perfectamente a la luz del día. Además, el brillo automático es rápido y fiable, no falla. No es de esos que te cambia el brillo y dices, joder, pero aún así no veo. No, 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 se ve perfectamente. Por esta parte estoy súper contento. Y mi nota para este apartado es un 7. Lo mejor que tiene es el brillo. Cómo no, aquí tenemos el procesador de Apple, el A11 Bionic. Acompañado de 3 GB de RAM. Luego tenemos dos opciones de memoria interna, 64 o 128 GB. Recordaros que la memoria no es ampliable. Que por cierto, pedazo de chapa que pega Apple para que paguemos 1 euro al mes para ampliar la capacidad de la nube. Es vergonzoso. Es cansino, cansino y cansino. Que no quiero ampliarlo. No quiero. Pues nada, RQR, RQR, RQR. Joder, qué pesados. Como ya vimos en la prueba de rendimiento, es una auténtica bestia. Que por cierto, si no lo visteis os dejo aquí arriba una tarjetita para que le echéis un ojo. Vale tanto para aplicaciones del día a día como para juegos pesados. Se nota que tiene una potencia muy grande. También es verdad que alguna vez se me ha bloqueado, pero vamos, como todos los teléfonos que han pasado por este canal. Nada alarmante. Lo que más me ha gustado es que a la hora de exigirle al teléfono, pues es verdad que se calienta, pero tampoco os penséis que sea una locura. No, no. Se mantiene muy fresquito. ¿Y en este apartado qué nota le voy a poner? Pues le voy a poner una nota muy alta. Le voy a poner un 9. Completamente merecido. En este caso tenemos la versión 13 de iOS. Como ya sabéis, es un software absolutamente top. Fluido, intuitivo y sencillo. Ya que es un sistema operativo muy conocido por todos, voy a comentar lo que más me gusta y lo que menos. Primero vamos con lo que más me ha gustado. Y lo primero es el modo oscuro. Está muy bien implementado y no tiene fallos. En mi opinión está hecho con muchísimo gusto. De hecho yo era de esos que decía, no, es que el modo claro está bien. Probé el modo oscuro, pero ya os digo, pues probarlo y vamos, ya no miré atrás. Me quedé con el modo oscuro. Otra cosa que me ha gustado son algunas sugerencias que hace de vez en cuando. Por ejemplo, me acuerdo que hace unos domingos estaba para meterme a la cama y se conoce que no había puesto la alarma. Entonces me salió una notificación de, oye, normalmente te levantas los lunes a las 7. ¿Quieres que te ponga la alarma? Y dije, joder, muchas gracias. Claro que sí que quiero, joder. Me salvó de una buena, la verdad. Otra cosa que me ha gustado son las transiciones entre las aplicaciones. Están muy cuidadas y ayudan a dar la sensación de fluidez. Sí, digo sensación porque a veces sí que te abre la aplicación rápido, pero luego se queda cargando. Entonces te quedas como un poco... O vale, bien. Pero bueno, que me ha gustado. Y la última cosa que quiero comentar que me ha gustado es la grabación en pantalla. Es sencilla y de calidad. Y además viene preinstalada. Así que un puntazo. Pero bueno, como os he dicho, también hay cosas negativas o cosas que no me han gustado. Lo primero que no me ha gustado es que los ajustes de la cámara no estén dentro de la cámara, sino que te tengas que ir a ajustes, cámara, etcétera, etcétera. ¿No sería más práctico tenerlo dentro de la cámara? Me parece muy poco práctico. Para mí un punto muy negativo es que no tenemos la opción de pantalla dividida con un pedazo pantallón que tenemos. Es una herramienta que utilizo muchísimo y más si la pantalla del teléfono es grande. Así que he echado de menos esta función muchísimo. Otra cosa que no me ha gustado es la tendencia esa que tiene a cerrar aplicaciones que están en segundo plano. Por ejemplo, me ha pasado unas cuantas veces con Amazon, que tenía el artículo que me quería comprar en Amazon y por lo que fuera abrí Safari y empecé a navegar tal y para cuando me acordé dije, ahí va, me lo voy a comprar en Amazon. Fui, abrí Amazon y en vez de estar el artículo me carga la página principal de nuevo. Y esto es lo que no me ha gustado, que me deja la sensación de que cierra de más aplicaciones que están en segundo plano. Pero bueno, vamos a ver que esto ayuda muchísimo a la batería como vamos a ver más adelante. Otra cosa que no me ha gustado son las aplicaciones que trae preinstaladas el teléfono, que la gran mayoría no las uso, ni la bolsa ni el Apple Watch, que no lo quiero. Lo positivo de esto es que se pueden desinstalar la gran mayoría de ellas, así que tampoco es gran problema. Pero vamos, que prefiero que no vengan ninguna preinstalada y ya si eso me las bajo yo. Y el último punto que no me ha gustado son las incompatibilidades con el resto de equipos que no son de Apple. Por ejemplo, el otro día grabé unos vídeos con el iPhone 11 Pro Max y para meter los vídeos en mi ordenador, que es un Windows, me volví loco, pero loco, loco. No por meterlo, sino por luego utilizarlo en el programa que utilizo. Este tipo de formatos que utiliza Apple, yo no lo veo. O es que tienes o todo de Apple o es que te vuelves loco. Dicho esto, no quiero que os quedéis con la sensación de que tiene muchos fallos el software, ni muchísimo menos. Son detallitos. Este software es absolutamente top y por eso le voy a poner un 9. Como hemos dicho antes, en la parte trasera tenemos dos cámaras. La principal es de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.8 y la secundaria es un teleobjetivo que también sirve para hacer el efecto retrato. Esta es de 12 megapíxeles con una apertura focal 2.4 y además tiene un zoom óptico por 2. ¿Y qué tal sacan estas cámaras? Pues como estáis viendo, de día no tiene ningún tipo de problema. Ya estáis viendo que el detalle es altísimo y encima los colores son muy fieles a la realidad. Otra cosa que me ha gustado mucho es el zoom óptico por 2, que cuando lo hacemos no perdemos nada de calidad. ¿El retrato con la cámara trasera qué tal? Pues a mí no me llega a gustar del todo, pero no me gusta porque no esté bien. A ver, me explico. El efecto bokeh que le da por la parte de atrás está muy bien definido y me gusta. Además, el recorte también es muy acertado, pero no me convence nada cómo trata la piel. Te maquilla un poco y te quita unos años. Habrá quien le guste, pero a mí desde luego no. Además de darte ese tono amarillento que tampoco me gusta. ¿Y las panorámicas qué tal? Pues me parece que están años luz, por ejemplo, de los Google Pixel, que vamos, que el Google Pixel comparaba al iPhone, están en pañales, en panorámicas. Pasamos a la cámara de selfie y aquí más de lo mismo. En el momento que sale la piel humana, pues nos quita unos años. Y repito, ¿habrá quien le guste? A mí, no. Un detalle a comentar, no tenemos efecto retrato, así que no lo intentéis porque no tiene. Aquí sí que me ha fallado el teléfono, me esperaba muchísimo más. Y más viendo cómo saca de día. Pues no, de noche, bastante mal. Además de que no tiene un modo noche, así que si estás en una zona oscura y quieres sacar una foto, ni lo intentes. Pero lo que sí se salva es el selfie con flash. Ya veis, da muy buen resultado. Ahí estaba completamente a oscuras y, joder, está muy bien la foto. Y ahora pasamos al vídeo. Tened en cuenta que todos estos vídeos los he grabado en 1080p 60 frames por segundo. Y el vídeo aquí en YouTube está subido a 30 frames, así que no vais a poder disfrutarlo del todo. También recordaros que se puede llegar a grabar en 4K 60 frames por segundo, lo cual es brutal. Y como estáis viendo, la estabilización de este teléfono es espectacular. Ahora que lo estoy viendo me recuerda mucho a cuando grababa vídeos con el Samsung S8 Plus. Que desde luego, en cámara y en vídeo, era espectacular. Y con la cámara de selfie ofrece mucho detalle, pero no estabiliza tan bien. Y bueno, veremos a ver qué tal graba el sonido también, que es muy importante en los vídeos. Y simplemente eso, espero que estéis disfrutando de esta review, que os dejéis un like y que os suscribáis. Venga, nos vemos. En este apartado le va a poner un 8,5. Me ha dejado con muy buenas sensaciones, sobre todo el vídeo. Como ya hemos dicho antes, tenemos dos altavoces. Uno en la parte frontal arriba y otro en la parte de abajo, aquí. ¿Y qué tal suenan? Pues muy bien, pero mejor que lo oigáis vosotros mismos. En este apartado le va a poner un 8. Suena alto y rotundo. En este teléfono solamente tenemos un método de desbloqueo. Y es con la huella dactilar en el botón Home. Para desbloquear el teléfono tenemos que poner el dedo y además presionar. Hasta que no lo hagamos no nos va a aparecer el menú. ¿Y qué tal funciona? Pues la verdad es que funciona muy bien. Es verdad que cuando tenemos las manos un poco húmedas o mojadas, pues no coge bien. Pero vamos, es comprensible. Pero vamos, quitando eso no me ha dado ningún tipo de problema. Entonces, la nota que le voy a poner es un 8. Es verdad que no tiene ningún tipo de desbloqueo facial, pero el botón dactilar funciona muy bien. En este apartado de la batería tenemos bastantes cosas que comentar. En este teléfono tenemos una batería de 2675 mAh, que además nos permite cargarlo inalámbricamente. Y también tiene carga rápida, pero no está incluido el cargador en la caja. ¿Y qué tal funciona la batería? Pues tenemos luces y sombras. ¿Las luces cuáles son? Pues la duración de la batería, que me ha hecho más de 5 horas y media de pantalla encendida. Lo cual está muy bien. Y más teniendo en cuenta que la salud de la batería está al 83%. Lo que quiere decir que si la batería estuviera al 100%, pasaría de las 6 horas tranquilamente. ¿Y las sombras cuáles son? Pues cuando tenemos que cargar el teléfono, que es eterno. Os recomiendo que os sentéis, que os agarres bien, porque es muy fuerte. Tarda nada más y nada menos que 3 horas en cargarse de 0 a 100. Si el móvil tiene carga rápida, tiene que venir el cargador en la caja. Si no, para el 99% de la gente que se compra el teléfono, no va a experimentar la carga rápida. Porque conozco muy poquita gente que vaya a la tienda y diga Oye, perdona, ¿cuánto cuestan los cargadores de carga rápida? Ah, ¿55 euros? Ponme 3. Es que nadie va a ir a la tienda a comprarlo. Así que, si tienen carga rápida, incluirlo en la caja y la gente va a pagar 20 euros más. Si son, yo qué sé, 700 euros de teléfono, pues poner 720 que la gente lo va a pagar igual. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Oye, Siri, ¿qué nota le vas a poner? Porque me has dicho que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Pues yo, sinceramente, me quedo con las buenas. Y por eso, le voy a poner un 7. Respecto a la señal del teléfono, no he tenido ninguna cosa rara, ni pérdidas, ni mensajes porque estaba fuera de cobertura, nada. Así que, muy bien. El GPS me ha funcionado perfectamente. Nada que ver con el iPhone 7. Y el Wi-Fi también tiene un buen rango y una buena velocidad. Creo que ha quedado muy claro que es un teléfono completamente recomendable. Pero claro, no a cualquier precio. En la página oficial de Apple está por 659 euros la versión más básica, la de 64 gigas de almacenamiento. Actualmente, en la página oficial de Apple podemos encontrar este teléfono a partir de 659 euros la versión de 64 gigas de almacenamiento. Yo considero este teléfono una buena compra siempre que no paguemos más de 440 euros. Yo no pagaría más jamás. También es verdad que Apple va a presentar dentro de unas semanas un teléfono barato. Así que ya veremos qué tal le afecta la salida de ese teléfono al precio de este. Así que si tenéis alguna duda de cuánto deberíais de pagar ahora mismo que estáis viendo el vídeo, no dudéis en escribir abajo en comentarios, ¿vale? Que yo me los leo y os voy a contestar. Y si queréis apoyar el canal, es muy sencillo. Por aquí os voy a dejar el botón para que os suscribáis. Y si ya sois parte de esta familia, pues por aquí os dejo unos vídeos que sé que os van a encantar. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un buen like, una buena suscripción y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!